Juan Carlos, este es el reflejo de la necesidad de empleo que hay en nuestro país. Son enormes filas las que usted puede observar. Esta fila llega hasta alrededor de una manzana y son todas las personas que vienen en busca de esos antecedentes policiales para conseguir una plaza de trabajo. Señor, ¿usted viene con su hijo? ¿Desde qué horas está aquí haciendo fila? De las 12. ¿Desde las 12 de la madrugada? Sí. ¿Es la primera vez que viene? Sí, hoy sí, por este año es la primera vez. ¿Y cuáles son los requisitos que le piden? Solo copio la cédula. ¿Usted desde hace cuánto está buscando empleo? No, yo tengo empleo. ¿Ya tiene? Sí. ¿Un empleo mejor está buscando? Sí. Bueno, gracias. También aquí vamos a dialogar con algunos de los jóvenes que están haciendo aquí un señor. Vamos a ver. Señor, usted viene también para buscar sus antecedentes policiales. ¿Esa es la primera vez que viene? Por primera vez. ¿Desde qué horas está acá? No, hace como unos 10 minutos. ¿La fila hasta dónde llega? Está desde como cuatro y media, a la vuelta. ¿Esto es todos los días? Este es de todos los días. ¿Hasta cuántas personas se atienden? 300 personas. Es lo más que tienen, más no atienden. ¿Es enorme la necesidad de empleo que hay? Demasiado. O sea, lo que se promete a veces no se sabe de cumplir. El gobierno dice vamos a tener empleo para tantas personas y a la hora, la hora es bien difícil porque tantas cosas que piden no... No, la gente no sabe, no puede cubrir todos los requisitos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los nombres? Felipe Mejía. Bueno, vamos también a buscar reacción de otras personas aquí que están en la fila. Hay personas que se quedaron a dormir. Vamos a ver, señor, ¿ustedes de qué horas se está haciendo fila? Desde las dos de la mañana. ¿Desde las? Dos de la mañana. ¿Es la primera vez que viene? Claro que sí. Aquí hay personas que hasta se quedan a dormir desde hace dos días. Sí, claro. Yo anoche me quedé hospedado para poder venir a las dos de la mañana. ¿El trámite este es rápido o tienen que esperar mucho? No, es rápido, ya vamos a pasar ya. ¿Ustedes de cuándo buscan empleo? No, desde el día de enero para acá, de poquito. ¿Cuál es su nombre? Juan Ramón Castro. Muchísimas gracias. También vamos a buscar aquí la opinión de alguna de las damas. ¿Cuál es su nombre? Heidi. ¿Usted es la primera vez también que viene? No, ayer ya había venido cuando pude pasar. O sea, aquí ya lleva dos días aquí. Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Juan Carlos, Alejandra, ustedes pueden ver. Esta es la triste realidad de la población. Ya en enero, pues, andan buscando ya empleo. Como usted puede ver, pues, son muchos los trámites que tienen que hacer. Y uno de esos es este, de los antecedentes policiales. También están los antecedentes penales, que está de igual manera. Con ustedes, a Estudios. Gracias.